1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6 Bien, gracias Bien, gracias Como siempre hemos apoyado Cuéntame, ¿qué está formando? Saludos, saludos, saludos 8, 2, 3, 4, 5, 6 El primero HD Y felicidades Miramos hasta que se parece más al papel que al papel Todo lo que tú haces con lo que son los talentos hondureños Más que todo Y por supuesto a toda la población de Catacama Le estamos llevando todo esto A través de la programación de Zona Urbana Brother, ¿cuántos artistas estamos hablando? ¿Cuántos son los artistas que estamos hablando? Para que la gente de Catacama sepa lo que va a suceder Bueno, te lo voy a dar uno por uno Legend Domi, Lirical, Leach, JCP, Fresh, Big Nango Gerba Clan de San Pedro Sula Puyaka Family Pistola, Dongon, El Socio Estamos hablando de 10 artistas De los más pesados de Honduras en el género urbano Y como alrededor de 50 bailarines 50 bailarines Cuéntanos, ¿qué te inspiró a hacer este proyecto? ¿De dónde surgió? ¿Estuviste en la noche? ¿Lo soñaste o qué onda, Mara? Pues hace cuando yo inicié el programa Hace 6 años Yo siempre dije Me gustaría ver a todos los artistas de Honduras En un mismo lugar Compartiendo tarima Porque es raro Bueno, nunca se ha visto hasta hoy Y empecé a gestionar Y hacer las llamadas y todo Y pues gracias a Dios Ni un tan solo artista me dijo No, todos me apoyaron Y eso lo agradezco Y agradezco a las empresas Que también me han apoyado en este evento Cuéntanos un poco ahora bien Sobre lo que va a ser el evento Empieza de eso De las 3 y media de la tarde Bueno, ya estamos 15 minutos 15 minutos para las 3 Después de esto ¿Qué es lo que va a haber? La gente ya empezó a llegar El público está respondiendo A lo que fue la invitación Cuéntenos un poco Muy importante Porque hoy es feriado No, qué leche, güey Que le sacaste hoy casualmente, Mara? Sí, pero ya todo listo No, es que todo estaba planeado, güey Bueno, cuando uno tiene poder de convocatoria De todo Pues miro que la gente ya está ingresando Está viniendo Y eso es bueno Compartir con los mismos artistas Con todos los catrachos Bueno, hablemos un poquito sobre Joche Joche Casado Felizmente casado Una hija bella Sí, 3 años Tiene 3 años Ah, casualmente No, no dimos cuenta Que estás Además de lo que es tu programación Es un proyecto de una movie O sea, una película Cuéntenos un poco sobre eso Joche ¿Esta entrevista sale? No, no, no ¿El día? No, esto va a ser Para el próximo sábado Bueno, en la película Que ustedes ya están viendo En los cines Diferentes cines de Honduras Pueden verla Se llama Una loca navidad catracha Mi primer película Como actor No he producido tampoco Pero esperamos algún día Producir alguna Y ahí estamos Divertida Invito a todos Que vayan a verla Cualquier cine de Honduras Una loca navidad catracha Nadie también había hecho Este proyecto de Navidad Una película cómica ¿Una película cómica? ¿Cuál es el elenco? ¿Quién más están en la película? Está mi esposa Y hay un elenco increíble Grande Actores Actrices Bueno ¿Quién es el productor de la película? Carlos Alberto Membreño Se llama Buenísimo 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 Algo más que le quiere decir A la población de Catacama Que están viendo Nuestra programación De zona urbana Saludos a todos Y que talento también hay en Catacamas Y que pronto este evento Se hará en Catacamas Y este hombre lo va a armar Randy Ya me la puso de bici Pero lo vamos a hacer ¿Ahí la Blancho? Sí Conozco Catacama Conozco Uticalpa Conozco Concordia Conozco ¿Conocen más que mí? No, no, pues claro Mi Blancho No, no puedo decir Ahora bien Una última cosa ¿Qué sugieres? Si pudieras ir a Blancho ¿Qué te gustaría comer de allá? Séme sincero El chorizo ¿Cómo haces? El tapado El tapado de Blanchano Sí, pero el chorizo Sabe bien rico Es delicioso ¿La carne de seda no te gusta? También ¿Me vas a invitar? ¿Te gustan las montucas? Las montucas también La he probado rica Los camaritos de elote También delicioso En unos minutos Vamos a comenzar Coche Suerte Vamos a estar contigo Después un after party Allá Eso Las cámaras No van a poder ver nada de eso Pero Les recomiendo A todos ustedes Mi querido amigo Aquí Estamos Contigo Apoyándote Y esperamos algún día Tenerte en Blancho Para que puedas apoyar allá también Y estar con nosotros Y créanme que ahí voy a estar en Blancho Gracias Bueno, bueno Vámonos Ya regresamos ¡Gracias! ¡Gracias!